Luis Martínez, conferencia de prensa de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Adelante. Muy buenos días, directo en directo. Efectivamente, los miembros de la Comisión de Constitución vienen brindando una conferencia de prensa respecto a lo dicho por el abogado del Presidente de la República de no recibir a este grupo de trabajo. Escuchemos. Vamos a acudir en estos breves minutos, terminando la declaración, a Palacio de Gobierno para que el Presidente responda a las interrogantes que tenemos todos los congresistas. Bien, también se le consulta en estos momentos respecto a que no se sabe finalmente si es que esta comisión va a ser recibida o no, puesto que el abogado del Presidente de la República sugirió ayer que no los iban a recibir. Se les está consultando si es que ellos tienen alguna información al respecto, si han recibido algún tipo de documento respecto a responder las preguntas que lleva este grupo de trabajo y también se le consulta respecto a estas llamadas que habría hecho el sobrino, hoy prófugo del Presidente de la República, a distintos personajes que tienen o que posteriormente han sido nombrados ministros, como el caso del Ministro de Deportes y Comunicaciones, Juan Silva. Escuchemos. Señor Presidente, Pedro Castillo, no hay un comunicado hasta el momento que hemos tomado conocimiento en la Comisión de Fiscalización, por eso es que vamos a acudir a Palacio de Gobierno, y respecto de los nuevos hechos controversiales de presuntos actos ilícitos nuevamente dentro del entorno del Presidente de la República. Es menester hoy de que el Presidente declare por el bien de la investidura presidencial y siempre respetando esa función pública. Necesitamos que el Perú conozca sobre estos presuntos actos irregulares. Bien, se le consulta también respecto a lo que ha señalado el abogado del Presidente, puesto que no se van a presentar a una pandemia respecto a que la Comisión ha adelantado ya una opinión, teniendo en cuenta que esperan la declaración del Presidente para presentar su informe final el día miércoles y que el Presidente de la República ya pertenecería a una red criminal, lo cual, según el abogado, da cuenta que es parte de una treta en su contra. Teóricamente esa versión de la mala información, induciendo error a todo el país de parte de los abogados del Presidente. No hemos adelantado opinión, lo que hemos mencionado son hechos objetivos respecto del desarrollo que tenemos en la Comisión de Fiscalización. No hemos adelantado juicio de valor, lo cierto es que los abogados desconocen el procedimiento parlamentario, puesto que el informe final ya tiene un plazo de vencimiento. Estamos esperando la declaración del Presidente de la República. Lo hemos citado no la semana pasada, lo hemos citado ya hasta en tres oportunidades en calidad de testigo. Es más, ya considerándolo de calidad de investigado, nosotros lo hemos citado, el Presidente ha solicitado variar la fecha para hoy. Vean, le estamos dando todas las facilidades. El Presidente ha solicitado que sea en Palacio de Gobierno, estamos acudiendo a Palacio de Gobierno. El Presidente, por medio de sus abogados, han solicitado tomar lectura de todo el expediente de la Comisión de Fiscalización. Señores, hasta el momento, ningún abogado de la defensa del Presidente Pedro Castillo ha acudido a la Comisión para tomar lectura de todo el expediente formal. La pregunta es, ¿quién está faltando a la verdad? ¿Quién está desconociendo el debido procedimiento? Porque en la Comisión de Fiscalización, en todo momento hemos sido transparentes, respetando siempre el principio de legalidad y de veracidad. Así, en ese sentido, señor periodista, nosotros vamos a dar por culminado esta conferencia. Una pregunta más para la figuridad, además. Bien, de esta manera, entonces, concluyen con la conferencia de prensa. Se le brinda una pregunta más. Es una falta de respeto a la institución del Congreso. Es una falta de respeto a todo el país. El Presidente tiene esa obligación porque está deshonrando su palabra y está faltando a la verdad. Gracias, señor periodista. Bien, de esta manera concluye, entonces, la conferencia de prensa por parte de la Comisión de Fiscalización. Ellos han señalado que, de todas maneras, van a ir a Palacio de Gobierno, puesto que no han recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte de la defensa del mandatario Pedro Castillo y que consideran, pues, una falta de respeto el hecho de que el Presidente de la República, o, en todo caso, su defensa haya mencionado que no los va a recibir en Palacio. Se dirigen en estos momentos, entonces, hacia Palacio de Gobierno. Nosotros vamos a continuar con la información respecto a que si finalmente van a ser recibidos o no por el Presidente de la República, pese a que este ya se ha adelantado, en que no los va a recibir. Directo en directo, RPP Noticias. Es un desplante, sin duda, se ha esperado a último minuto para manifestar que el Presidente no va a recibir a la Comisión de Fiscalización en estos momentos. Los miembros de esta Comisión están yendo a Palacio de Gobierno, pero no lo van a encontrar al Presidente, según las redes sociales de presidencia. Pedro Castillo va a estar en la región huancabelica, teniendo algunos encuentros con la población de Carhuapata. Posteriormente, se reunirá con autoridades locales de Pampas. No se encuentra en Palacio de Gobierno, ha salido fuera de Lima. No se le ha comunicado de manera oficial a esta comisión que el Presidente Castillo no los va a atender y, sin duda, es un desplante. En el medio estamos todos los ciudadanos que queremos respuestas. Respuestas, por ejemplo, a lo que trascendió también ayer a través de un dominical, que su sobrino, que lleva prófugo más de 90 días, llamaba a todos los ministros, llamaba a una serie de congresistas, a santo de qué, para qué y en representación de quién. Eso, por ejemplo, es una de las respuestas que quisiéramos que nos dé el Presidente Castillo. Son las 9 y 16. Son las 9 y 20. Tomamos contacto con nuestra compañera Janelice Martínez, que es en Salla junto a los congresistas miembros de la Comisión de Fiscalización que se acercan a Palacio de Gobierno. Janelice, te escuchamos. Gracias, directo, en directo. Efectivamente, estamos acompañando a los miembros de la Comisión de Fiscalización, que en estos momentos ya se encuentran a tan solo dos cuadras de Palacio de Gobierno. Continúa declarando el presidente de la Comisión, Héctor Ventura. Escuchemos. que justamente manifiestan de que la posible responsabilidad del presidente. Pero bueno, vamos a ver cómo se torna hoy la... ¿Cómo toma esa negativa? Igual, vamos a tener que nosotros emitir un informe final. Claro, con o sin la declaración del presidente. Por eso que es importante que hoy el presidente declare, ¿no? Con los nuevos audios que se han estado revelando, ¿se tomaran en cuenta? ¿Habrá una ampliación de investigación? No, ya hemos solicitado la ampliación, ya. Y lo cierto es que tenemos ya próximos la fecha de vencimiento, el plazo que nos ha dado el Congreso. Cuidado con el pleno del Congreso. Bueno, estamos cumpliendo todo el procedimiento. Su abogado, Benji Espinosa, se ha comunicado con ustedes, quizás. ¿Les ha indicado cuál es el porqué no los está recibiendo? ¿Les han brindado alguna...? No, no nos ha llegado hasta el momento. Mire, son 9 y 20, no ha llegado ningún documento formal de parte del Palacio. Yo creo que no sería oportuno que ahora, a pocos minutos de que se tome la declaración, ellos no quieran atendernos. ¿Y cómo toma el hecho de que el presidente de la República no haya tomado en agenda estas interrogatorias por parte de ustedes y que haya viajado al interior del país? Sería una falta de respeto a la institución del Congreso, una falta de respeto a todo el Perú, porque él mismo, por intermedio de sus abogados, ha solicitado que la declaración sea para hoy. Además, antes de ello, él había indicado que está dispuesto a contribuir con todas las investigaciones necesarias. Lo ha dicho desde el inicio de su gestión, desde el inicio de la investigación que nosotros hemos realizado en la Comisión de Fiscalización. En realidad es Castillo versus Castillo, ¿no? ¿Hay alguna comunicación formal que el presidente no va a dar? Nuevamente, si es que hay alguna comunicación formal. Él ya ha indicado que no hay ningún tipo de comunicación formal por parte del abogado Benji Espinosa, del presidente de la República, Pedro Castillo. Él dijo públicamente hace algunos días precisamente que había recomendado al presidente no recibir a la Comisión de Fiscalización o el interrogatorio que debía tener hoy por parte de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Héctor Ventura estaba brindando declaraciones a la prensa. Él ha indicado, pues, repetimos, pues, que se encuentra totalmente disgustado por parte de esto que considera como una ofensa. Ellos ya se encuentran llegando entonces hasta Palacio de Gobierno a tan solo unos metros para finalmente solicitar el ingreso. Vamos a ver si es que se les permite o no, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Janelis. Quizá este hecho bochornoso de ambas partes se pudo evitar si es que ellos tuviesen en claro lo que nosotros sí sabemos, que el documento sí ingresó a las 9 y 11, tardíamente, al filo de la hora, sin duda, pero sí tenemos la evidencia a través de este correo que ingresó el documento entregado por los abogados del presidente Castillo a las 9 y 11 de la mañana. Estimado despacho presidencial, mediante la presente, queremos hacerlo saber que su nuevo trámite en mesa de partes digital con asunto de declaración del señor presidente de la República ante la Comisión de Fiscalización ha sido registrado. Esto ha sido, repito, al filo de la hora, ¿no? Probablemente no han tomado cuenta los congresistas y ya se encuentran llegando a Palacio de Gobierno donde se encuentra Mariano Calvera. Para sesionar y tomar la declaración del señor presidente, el mismo presidente, por medio de sus abogados, por medio de sus abogados, ha solicitado variar, reprogramar la fecha de declaración para el día de hoy. Es por eso que estamos presentes de acuerdo al documento formal que la defensa del presidente de la República ha manifestado ante la Comisión de Fiscalización. No, es falso. Vea, el artículo 98 y el artículo 87 del procedimiento parlamentario dispone que perfectamente puede llevarse a cabo las investigaciones en todas las comisiones del Congreso de la República y hoy estamos cumpliendo. Están faltando respeto a la institución del Congreso, no conocen el debido procedimiento parlamentario y esa es consecuencia que hoy, lamentablemente, el presidente a parecer no está, pero nosotros estamos ahora cumpliendo estrictamente lo que el presidente ha solicitado la semana pasada, que se varíe la fecha de declaración. ¿El informe que presentaría el día miércoles con el señor abogado? Ojo, el informe, para emitir el informe en una fecha de vencimiento, no es que estemos adelantando opinión, he manifestado que al presidente se le ha invitado en tres oportunidades en calidad de testigo, en dos oportunidades como en la condición de investigado y es preciso que hoy el presidente nos pueda declarar de manera transparente y sincera. El plazo de vencimiento, ojo, ya es el 30 de este mes. Entonces, vea, acá están desconociendo todo debido al procedimiento parlamentario. ¿Qué mensaje estaría transmitiendo el presidente? Falta de objetividad, nada sincero, está faltando respeto a todo el país. El Perú necesita que el presidente de la República nos dé esa seguridad jurídica, esa seguridad política, esa tranquilidad que todos los peruanos venimos pidiendo hace semanas pasadas. Está evadiendo su responsabilidad, es castillo versus castillo, porque primero dice que va a acudir y ahora pues al parecer no está. Vamos a ver, igual mostrar, igual vamos a... ...que las condiciones se tienen que cambiar para que el presidente pueda acudir al Parlamento. Cuidado, cuidado, cuidado. Les comento, compañeros, que el congresista Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, acompañado de Enrique Wong, vemos otros miembros de la comisión, están desplazándose en este momento por la puerta posterior del Palacio de Gobierno, están dirigiéndose hacia la puerta lateral, es el ingreso... Cuidado, cuidado, el ingreso de la... Un camarógrafo ha tenido un pequeño accidente. Bueno, están acercándose a la puerta de la presidencia del Consejo de Ministros, como ha dicho claramente, a cumplir con esta invitación que le hizo el presidente Castillo de recibir el día de hoy a la Comisión de Fiscalización, y al no haber tenido a tiempo el documento donde se retira esta invitación, ellos han venido a cumplir con este compromiso que tienen con el presidente Castillo. Se están desplazando, reiteramos, en dirección hacia la puerta lateral del Palacio de Gobierno a la presidencia del Consejo de Ministros, parece que se van de frente. Sí, están dirigiéndose hacia la Plaza Mayor, están totalmente rodeados de algunos asesores, miembros de seguridad del Estado, y también vemos efectivos de la Policía Nacional. No sabemos exactamente hacia dónde se dirigen, vemos que están en dirección hacia la Plaza Mayor, quizás a la puerta principal del Palacio de Gobierno, luego de haber indicado que, al no recibir, reiteramos, este documento, donde se les retira la invitación de ser recibidos por el presidente Castillo el día de hoy para brindar su declaración ante este grupo de trabajo, ellos han decidido acudir. Se siguen desplazando, entonces, los miembros de la Comisión de Fiscalización a través ya de la Plaza Mayor, parece que se van hacia la puerta principal del Palacio de Gobierno, rodeados de equipos de prensa, de asesores, miembros de seguridad del Estado, y también miembros de la Policía Nacional. Hay un poco de desorden para poder ingresar a la Plaza Mayor, el equipo de trabajo, el equipo de trabajo del Parlamento, ya están asustando a la Plaza Mayor, no están dejando ingresar equipos de prensa, solamente están ingresando los miembros de la Comisión de Fiscalización, vemos ahí también a la congresista Marta Moyano, que acompaña a Enrique Huón, y al presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, quienes ya en este momento se desplazan por el frontis, en el frontis de Palacio de Gobierno, parece que van a ir por la puerta Perú, que es el ingreso lateral de Palacio de Gobierno propiamente dicho. Vamos a ver si van a dejar ingresar a los equipos de prensa, no, no nos están dejando entrar ya a la Plaza Mayor, desde aquí podemos ver a el equipo de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que están en este momento en la puerta principal de Palacio de Gobierno. Se han quedado en el frontis de Palacio de Gobierno, en la entrada que da acceso al patio de honor en Palacio de Gobierno, vemos que conversan con algunas personas, no sabemos si están tratando de gestionar, ingresar a Palacio de Gobierno, o coordinar algo, porque están ahí, en la puerta de Palacio de Gobierno, en este momento, en una de las rejas delanteras, que da acceso al patio de honor de Palacio de Gobierno, en la Plaza Mayor. Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, vemos a Enrique Huón, también miembro de este grupo de trabajo, y a Marta Moyano, rodeado de algunos asesores, miembros de seguridad del Estado, y de la Policía Nacional, coordinando, o sosteniendo, algún tipo de diálogo, en la puerta principal de Palacio de Gobierno, la reja que da acceso al patio de honor de la Casa de Gobierno, en este momento, compañeros. Directo, en directo, RPP Noticias. Muy bien, Mariano, gracias por la información, desde inmediaciones de Palacio de Gobierno, y tenemos, justamente, ya acceso al oficio, a parte del oficio, enviado por la defensa legal del presidente de la República, al presidente de la Comisión de Fiscalización, para explicar por qué no recibe a este grupo de trabajo parlamentario. Uno de los argumentos es que la Comisión de Fiscalización no tiene competencia para investigar al presidente de la República, por presuntos delitos comunes, o de función, que se habrían cometido durante el ejercicio de su mandato, por diversas razones, entre ellas, de naturaleza, de comisión ordinaria. Y, lamentablemente, no se deja ingresar a los periodistas, nuevamente, a la Plaza de Armas para la cobertura necesaria. 9.32, vamos con el resumen de titulares, y regresamos con más aquí en RPP, La Voz de Todo el Perú.